Le quiero mandar un saludo a mi tata y a mi nana Si están viendo este programa quiero decirle que vengan por mí porque aquí estoy secuestrada La verdad no sé de dónde soy, si soy de aquí o soy de allá Estás en Culiacán, Sinaloa Estoy en Culiacán, Sinaloa Dicen que estoy secuestrada, otro dicen que ando en Italia, otro en Japón Dicen que estoy secuestrado Dicen que estoy secuestrado Dicen que estoy secuestrado en un tiempo antes de poder encontrarla Dicen que estoy secuestrado en un tiempo antes de poder encontrarla Dicen que estoy secuestrado en un tiempo antes de poder encontrarla Dicen que estoy secuestrado en un tiempo antes de poder encontrarla Dicen que estoy secuestrado en un tiempo antes de poder encontrarla